Nos encontramos en la Llama Olímpica, ubicada en el Complejo General San Martín, donde se está llevando a cabo una nueva capacitación en manipulación de alimentos por parte de la Dirección de Bromatología del Gobierno de Junín. Doctor Julio Ferrero, bueno, Director de Bromatología y Zoonosis, ¿la importancia que conlleva seguir generando este tipo de espacios destinados a la comunidad? Bueno, la importancia es fundamentalmente el incremento de la certeza de que hay alimentos controlados en la ciudad en base a todo el conocimiento que le impartimos a toda esta gente que se van renovando cada tres años y se van incorporando nuevas medidas, manipulación de alimentos y con las modificaciones que tienen el Código Alimentario y demás. Pero bueno, todo eso hace que la gente cada vez esté más capacitada como para poder brindar un mejor servicio a la población. En el 2023 tuvimos mucho más afluencia que en los años anteriores. Prácticamente creo que no hemos bajado de 100 personas por curso y eso se debe, como lo he dicho anteriormente, a la presión que ponen nuestros inspectores bajo la tutela de la ingeniera Revicini, que es la directora de la rotología, la presión que se pone en los comercios y la metodología que hemos implementado este año que es notificar a los comercios que vamos a estar yendo a controlarlos dentro del mes. Se mandan 20 notificaciones y dentro del mes vamos y notificamos y vemos lo que tengan, como hayan cumplimentado lo que se les ha solicitado, que es nada más y nada menos que lo que enseñamos acá y lo que exige el Código Alimentario Argentino. En base a eso, a los 20 días volvemos. Uno dirá, bueno, si le dicen qué es lo que tiene que tener, seguramente lo van a tener porque pasa la inspección. Pero a los 20 días o al mes volvemos a pasar y deberán tener exactamente lo mismo tan arregladito como tenía el día que pasamos. Este año implementamos la metodología de notificar previamente a aquellos que van a ser inspeccionados, aunque de igual manera todo lo que es reclamos de los vecinos que entran al 147 de la Municipalidad se realizaron también y todo lo que es ferias y eventos gastronómicos también se inspeccionó. La verdad que con esta nueva metodología, la idea siempre es mejorar. Por ahí a veces es necesario ser llamada de atención y así todo, a veces con la notificación cuando llegamos al comercio no se cumple el 100% de lo solicitado. Entonces por eso también se realiza la reinspección a los 15, 20 días, 30 días según las mejoras que tenga que realizar. Pero la verdad que sí, hemos visto que es mucho más llevadero para el comerciante y para nosotros este sistema que implementamos este año. Muy conformes, tuvimos una participación de 30 personas de toda la región y ahora se está trabajando con la oficina de empleo para que puedan hacer pasantías o prácticas profesionales o conseguir incluso trabajos como permanentes en lugares relacionados a lo que es los alimentos. Pero la verdad que es una jornada muy linda y ellos muy contentos y nada, también darle más herramientas y demostrarles que ellos también pueden llegar a trabajar. Todavía resta la capacitación del mes de diciembre que para que no se junte con las fiestas va a ser los primeros días seguramente en el turno de la mañana. Y bueno, como siempre el año que viene también vamos a continuar. Nosotros ya venimos hace de años brindando al menos una capacitación por mes. Este año tuvimos incluso meses que tuvimos dos o tres capacitaciones de manipulación de alimentos y en los distintos horarios.